En otros temas, la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, enfatizó que su gobierno fortalece el sector educativo para que Tecámac se convierta en la nueva ciudad del conocimiento que brinda oportunidad y desarrollo a los jóvenes. Al acudir a la entrega de dos aulas y equipamiento al Centro de Bachillerato Tecnológico CBT número 3 de la Comunidad de Santa María o Zumbilla y encabezar la ceremonia cívica de honores a los símbolos patrios, la Edil destacó que durante su pasada gestión se realizaron 150 obras y acciones en planteles educativos de todos los niveles. Invertir en educación es invertir en futuro de México, por eso no se ha escatimado recurso o esfuerzo para ello. Acompañada por los integrantes del Cabildo, Mariela Gutiérrez mencionó que estas dos aulas y equipamiento tuvieron una inversión superior a un millón cuatrocientos mil pesos y se comprometió ante el director del CBT número 3, Edgar Domingo Martínez Cruz, integrantes de la Asociación de Padres de Familia y Estudiantes, a construir un segundo nivel para que se instale un taller de enfermería que brindará una opción más de desarrollo profesional a los jóvenes de Tecámac. Gutiérrez Escalante destacó que Tecámac se perfila a que se consolide como la nueva ciudad del conocimiento, ya que durante su gestión se instaló en el territorio municipal la segunda vocacional en el Estado de México del Instituto Politécnico Nacional, así como la consolidación del proyecto para la construcción del segundo plantel del CONALEP, que contará con un centro de investigación aeronáutica para que los jóvenes estén preparados ante la llegada del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En este evento se entregó a las autoridades educativas del CBT número 3 la donación de 500 libros para la biblioteca de plantel, material donado gracias a la reciente firma de la Carta de Intención entre el Gobierno Municipal y la Universidad Autónoma Metropolitana. Finalmente la alcaldesa recordó que mientras en anteriores administraciones se destinaba un millón de pesos diarios a gastos de representación, hoy los recursos se invierten en obra educativa, infraestructura vial y acciones a favor de toda la población en Tecámac.